Y continuamos aquí en Hoy Jerez, bueno hemos hablado hace un momento de economía y ahora vamos a continuar hablando de un evento cultural, social que va a tener lugar en nuestra ciudad y está organizado por la Hermandad del Carmen de Jerez, un concierto benéfico de la banda Maestro Tejera que para ello va a comentar con mucho más detalle su hermano mayor y su salido. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, muchas gracias por invitarnos. Bueno, un poco diferente, el COVID ha querido que casi lo sea, venía desarrollando todos los años un concierto pero bueno ahora tiene que ser en la catedral, comida de seguridad, mascarilla, bueno ¿cómo lo habéis ido planteando? Bueno nosotros ya el año pasado ya hicimos un concierto, todo dentro de lo que es la labor social de la hermandad entonces bueno como no podía ser de otra manera pues las circunstancias que ahora padecemos entendíamos que bueno que había que hacer otra ayuda en este caso hacer para Cáritas Diosesana porque claro nos comentan también desde allí el presidente de Cáritas que bueno que es verdad que la gente responde con alimento pero bueno se necesitaba dinero porque bueno van a tener que hacer frente a pagar mucho recibo entonces bueno dentro de esa labor social que hacía la hermandad pues también un poco hace también algo que no sea las hermandades están un poco paralizadas ¿no? entonces también hace un acto ¿no? donde bueno en todo este tiempo no ha habido nada entonces bueno el tándem de una labor solidaria también la banda estaba muy por... no han hecho nada por actuar ¿no? y porque dentro de la lógica medidas de seguridad que se van a tener pues bueno hacer y seguir realizando actos y además si es solidario pues bueno es un tándem que puede ser interesante ¿no? para todo el mundo Estamos hablando que tendrá lugar en la Catedral el sábado 3 de octubre a las 8 de la tarde y todas las personas interesadas que nos estén viendo en este momento que quieran ir a escuchar a la banda Maestro Tejera ¿cómo lo pueden hacer? ¿cómo pueden ir allí a escuchar un gatito? Bueno pues la venta está a precio de 6 euros en Abrines en calle Lanzería la tienda de música conocida por todo Jerez y en la propia Basílica en las horas de misa y bueno particularmente si ahí se están lanzando también un número de teléfono que es el mío que si alguien está interesado pues que contacte conmigo directamente el día del concierto sí decir que a 8 euros es la entrada ¿no? También hay una fila cero que luego se pondrá y bueno que esto es un llamamiento no solo al Jerez Cofrade ¿no? Cáritas es una asociación con solvencia y seriedad y que bueno que esto es una ayuda para todos Jerez ¿no? Y el mundo Cofrade bueno en especial ¿no? porque lo que es el concierto pues es interesante bueno estamos hace tiempo que no hay nada y sobre todo no ha habido música en la calle y puede ser interesante el tema Cofrade bueno lo hemos organizado nosotros pero yo creo que se debe volcar todo el mundo ¿no? todo el que esté metido en esto de las Cofradías Jerez Cofrade tiene por lo tanto una cita en la catedral recordamos ese sábado 3 de octubre a las 8 pero al fin y al cabo todas las personas que quieran colaborar con Cáritas pueden pagar esos 6 euros de manera anticipada o los 8 que es ya en taquilla si es que hay sitio libre porque las entradas van a buen ritmo ¿no? se están vendiendo bien Pues sí la verdad es que la gente está respondiendo porque bueno como decimos es una cosa que hombre la banda tejera la solvencia bueno es conocida por todo ¿no? y bueno se está preparando un repertorio que todavía no está cerrado porque habrá muchas marchas de nuestro querido Beybeder de Germán Álvaro Beybeder que por otra parte fue de la orden terciaria del Carmen ¿no? hay una marcha dedicada a la Virgen del Carmen ¿no? y una misa también orquestada bueno pues también es un guiño también a a a ese gran jerezano ¿no? que muchas veces olvidado La hermandad del Carmen también se ha tenido que reinventar con hechos de la pandemia con hechos del COVID habéis retransmitido en directo a través de Facebook la novena y luego también habéis estado utilizando el streaming, esta vía de Facebook, los directos de Facebook por ejemplo para la ordenación de Fray Daniel María Lóman ¿no? que ha tenido lugar hace escasamente unos días, unos fines de semana pues sí, las hermandades nos tenemos que adaptar como no puede ser de otra manera a través de los siglos a lo que socialmente se está realizando ¿no? entonces tenemos que estar en todos sitios ¿no? entonces que menos que darle difusión también con las medidas que hay ahora ¿no? de aforo y de distanciamiento que en las iglesias ¿no? pues un poco las personas un poco que no deseen o sean un poquito más estén dentro de lo que se dice de riesgo no vengan pues hay que seguir y bueno y con estos medios la verdad es que que ayuda a la gente ¿no? y la gente está muy agradecida también a agradecerte aunque la ayuda ¿no? porque tú en ese tema has estado ahí presente y nos ha ayudado y la verdad que también bueno públicamente te damos las gracias de la hermandad del Carmen bueno todo lo que sea colaborar con la hermandad y también con eventos benéficos culturales bueno pues ahí estamos pero eso sí recordamos que este sábado el 3 de octubre la manda el maestro Tejera este es un evento más ¿no? para recaudar al final cabo fondo porque lleváis en la novena precisamente recogíais alimento para ir a la salve de medianoche que hicisteis dos sesiones ¿no? por así decirlo a las 12 que es la tradicional luego a la una de la noche bueno pues había que aportar ¿no? un kilo de alimento o cuanto pudiera cada persona para al final cabo para eso para colaborar con los más desfavorecidos los más necesitados de la ciudad pues sí es que las hermandades somos iglesia somos cultura y somos solidaridad ¿no? tenemos que inculcarnos las hermandades que como cristiano parte de nuestra acción tiene que ser la caridad ¿no? y bueno en eso estamos ¿no? dentro de las posibilidades de cada hermandad tenemos que seguir esa línea ¿no? si no tampoco seríamos no tendríamos muchas veces coherencia ¿no? en lo que hacemos ¿no? hay que dedicar hombre la necesidad existe ¿no? y muchas veces los más cercanos ¿no? pues seguir esa línea dentro de las capacidades que tiene cada hermandad lo tendríamos que asumir y tenerlos todos muy presentes pues vamos a ir resumiendo Jesús día, hora, lugar y hacemos un llamamiento a todas las personas que nos estén viendo para que pueda colaborar también con Caritas bueno pues es el sábado día 8, día 3 perdón a las 8 de la tarde y bueno 6 euros es la entrada anticipada y 8 euros en taquilla en la puerta de la catedral se va a tener todas las medidas sanitarias que ahora mismo tenemos estrictamente y el aforo es limitado yo lo que digo que bueno que quien realmente desee que lo haga ya que la compre ya y bueno el que no pues hay una fila cero que puede contribuir con ello la fila cero que si no la ponemos por aquí la encuentra en la página de facebook de la hermandad del Carmen ponen Carmen Jerez de la hermandad del Carmen y automáticamente sale en facebook la página de esta hermandad jerezana donde ahí pueden ver el cartel de este concierto y esa fila cero o si no llaman le pegan el toque a Jesús Salido a su hermano mayor que encantado seguro que también le dicen esa fila cero y para poder aportar y ayudar a Caritas y a los más necesitados de nuestra ciudad Jesús Salido muchas gracias por estar con nosotros por nada gracias a vosotros por darnos vos no solo ahora sino siempre que hacemos algo pues gracias muchas gracias y nosotros vamos a continuar pero antes vamos a quedarnos unos minutos con esta banda con la banda Maestro Tejera que como decimos va a sonar en la Santa Iglesia Catedral el sábado 3 de octubre a las 8 de la tarde así suena la banda Maestro Tejera a San Fernando Mormon a San David a San David Gracias por ver el video. 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 ¿No? No se acuerdan, seguro. ¿Qué son las señales de tráfico? No se acuerdan. ¿Qué es lo que se acuerdan? No se acuerdan. ¿Qué es lo que se acuerdan? 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 ¿Qué es lo que se acuerdan?